Me parece mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a gozar. Me parece mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a gozar. Y arranquen pa', arranquen pa', y arranquen pa', arranquen pa'. Me parece mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a gozar. Y afeira lo que me da, con ese ritmo caliente, que es pura salsa nada más. Si quiere gozar, báilalo y verá, que ese ritmo que se que a bien de salsa nada más. Si le pones la atención, ya finca buena pareja, y si acaso ella se deja, llévatela para el rincón. ¡Oye! ¡Ataja! ¡Atajalo! ¡Ataja! 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 ¡Agozar! 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 ¡Con salsa nada más!